Camires, habitante de Los Pinos, cuéntame cuáles son las necesidades que tienes en tu comunidad actualmente. Una de las más fuertes que tenemos ahorita es la del agua. De verdad que tenemos bastantes problemas, el agua no nos llega, tenemos como tres años que el agua no nos llega por la frijería. Tenemos que hacer conexiones de manguera de otros sectores para poder llenar. Eso pasa 15 días, 15 semanas, o sea, es fuerte, la problemática es muy fuerte. ¡Gracias!